Una vez más los ciudadanos le ponen el ejemplo al gobierno, un total de 150 artistas plásticos han intervenido 76 bancas públicas alojadas en ocho avenidas importantes del municipio. Son el colectivo Cabezas Quadradas quienes buscan revivir el concepto de arte objeto. La idea es intervenir 76 bancas públicas en desuso, mobiliario urbano de la década de los 90, replantearlo o reutilizarlo con arte. La pinta que se realizó durante el primer festival de pintura fresca contrasta con el proyecto del Ayuntamiento Tapatío de intervenir artísticamente en los puentes vehiculares, pues desde marzo pasado falló el jurado calificador y ninguno de los 18 puentes planteados ha sido concluido. ¡Gracias!